Tinta de calentamiento, es hora de traer Te mato tu mina A la verga que precio Estamos en el helicóptero Estoy viendo Márquense, ¿dónde o qué? Ok De abajo, de abajo De abajo tiene tiendas Caigan, 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 caigan Me metió una, pues, que la arma Me metió una, pues, que la arma Pelea, pelea de manco, pelea de manco Pelea de manco Pelea de manco, encabronada Pelea de manco Lo he matizado Ay, güey, que malo No le atinaba al güey Y el güey tampoco le atinaba Ok, espera, mira, deja alejarse A un compañero le dieron La pareza de alex, la perviaremos a casa Toma, Coco Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Jajajaja Lo primero es que completemos Hay que limpiar porque estoy haciendo el choco ¿Qué hacemos? ¿Puedo ir a allá? ¿Puedo ir a allá? ¿O qué? No veo nada, no veo nada De hecho en la escuela no tiene Ah, está hasta acá Me acaba de disparar Uno está por la izquierda choco Uno está por la izquierda choco Está adentro de esa casa Aquí hay uno, aquí hay uno Está roto el de la casa Está por allá atrás Está por allá atrás Está por allá No, estoy muy lejos, algo está corriendo Dale, 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 espárale Pobre vato No fue Tinguay, hay uno arriba, hay uno arriba No fue Tinguay, no fue Tinguay Me figuro que tengo uno aquí atrás Me figuro que tengo uno aquí atrás Me figuro que tengo uno aquí atrás Lo que pasa es que tengo uno aquí por aquí choco Mira lo que tienes ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Márdenlo! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡No lo alcancé! Yo no traigo placas ¡No tengo! ¡Viene la zona! ¡Es la primera! ¡Es la primera zona! ¡Es la primera zona, amigos! ¡Es la primera zona, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí está la zona en corto, güey! ¡Veo la estación médica! ¡Veo la zona en corto! ¡Veo la zona en corto! ¡Veo la zona! ¡Veo la zona! ¡Veo la zona! ¡Bien! ¡Aquí es! ¡Tiene una estación médica! ¡Acá veamos con su pantalla de ayuda! ¿Tienes placas, Coco? ¡Toma! ¡Pobre vato! ¡Pobre vato! Ahí hay un chaleco Si agarran el chaleco, me dejan las placas Antes... ¡No, ya! Agárrense ¡Yo ya traigo! ¡Yo ya traigo! ¡Fuera de mi camino! 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 ¡No, no, no! Poli que iba a buscar sobre ti, por todas las redes que descargan. La pelea está en busca. La pelea está empezando. Prepárenme para que eres el siguiente. Sigan a la pelea porque la perasa no combate. Pero si pierdes, esta estada está acabando aquí. Hora de ganarte tu libertad. ¡Ay, güey! Eso me chinga. Se acabó aquí. La persona, chico. Marca arriba y la gente tiene el metro. Marca arriba y la gente tiene el metro. Marca arriba y la gente tiene el metro. Marca arriba y la gente tiene la alcalde. Marca arriba y la gente tiene el metro. Sí, ya tiranú. Venga, ves, fíjate si no se ve nada. No, pero el Coco lo saca gratis güey. Te saca gratis. Bueno, vente Ruba Ah, ya no tenemos dinero ¿Cuánto trae Ruba? Ah, 600 Pues vamos a lutear acá Soy una reata Hola Ruba, te veo Ruba Ah, ya estoy bien luteado de aquí ¿Qué podemos hacer aquí? Pues nos vamos para... ¿No necesita esto? ¿Ahora ya? Ok No hay carro ni nada ¿No está luteado o qué? Vehículo, no necesito esto Ah, está todo luteado aquí ya, güey Vámonos ¿Alguno no necesita esto? ¿Alguno no necesita esto? Está por otro lado Objetivo actualizado Acércate la posición Finalidad para avanzar Abogado... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que sacamos a los dos, ¿no? ¡Tú, a ver! ¡Tú arriba! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Me mareé! ¡Por formación de recorrimiento! ¡Suscríbete! ¡Que da más trabajo! Dame dinero ¡Ay! ¡Dame dinero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya tenemos dinero con tu dinero! ¡Para tu fascarte! ¡Inche vato! Si le pasa a un ladrón y se lo roba Si le pasa a un ladrón y se lo roba ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Aquí vamos! ¡O ¡Esperia hígado en el enemigo! ¡Esperia hígado en el enemigo! ¡En movimiento! ¡Arriba hígado en el enemigo arriba! ¡Esperia hígado en el enemigo! ¡Vamos para donde está el coco! ¡Hay un rey, hay un rey, hay un rey! A ver si lo podemos matar ¡Venganse, venganse! ¡Ya está saliendo por atrás! ¡Vámonos corriendo allá de la nada! ¡Va para el camión! ¡Va para la tienda! ¡Va para la zona! ¡Va a agarrar el camión! ¡Va para la tienda! ¡Va! ¡Va para el camión! ¡Se rompió! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Ya está muerto! ¡Mátenlo! 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 ¡Ya lo maté para el saco! No tengo una sola bala ¿Eh? ¡Saltan algunos! ¡Reagrúpense la zona, tranquila! Objeto ha estado liquidado. Gran trabajo. ¿Y dónde...? La tienda es atrás, güey. Hay una tienda atrás, pero no. Ok. Reunámonos en el lugar de estación de tu minuto. Sí, hay una lupa acá atrás, güey. No agarramos el fuego cargado, ¿no? ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! Ok. El coco tiene para comprar cosas gratis. ¡No dejáis! Le compré el coco. Tiene descuento. ¡Ven! 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 ¿Qué más falta? ¡Ven! 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 Lumpió un vidrio, lumpió un vidrio Márquelo, márquelo Está moviendo Destino marcado A B, enemigo, arriba A B, enemigo, arriba Aturdidor, afuera Viene la sonda, viene la sonda Queda bien poquito Queda menos de 10 en pie Puedes ganar Cuatro equipos Gas avanzando Nueva zona segura localizada Sistema tropi desplegado Destino marcado Pues hay que rodearlos Por atrás UAB, enemigo, arriba UAB, deja de ir por mi ghost No, yo no lo he agarrado No, yo no alcanzo Yo tengo miedo de los de atrás ¿No habrá nadie atrás? Gas acercándose Están arriba en la casa Están arriba en la casa Están arriba en la casa Atención Ataque a helio de precisión Aliado en camino Solo quedan cuatro minutos Cuenta más Gas aproximándose Zona segura Está reubicada Marco punto de reunión Tiene que salir El gas se está aproximando Faltan algunos Reagrúpense en la zona segura Aturdidor afuera Aquí arriba no está No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Era el TV de dinero ¡Como mil, güey! ¡Suscríbete!